No estás muy enamorada, ya nadie quiere ser sincero, pero tú y yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, me dedico a Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. Una vez que al ser toda tu vida, a tu lástima, a tu orgullo, y tengo alguna que otra vez dar por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu hijo, que este amor no lo ha querido a tu fe, un poquito tuyo, un poquito tuyo, aunque piense que no estoy callado, solo estoy enamorado. Y no lo es, no sé, en la noche algo yo cambio, pensando en otra cosa y no me veo. Y aunque digan que lo muestra es un fracaso, prefiero comprobar todo en tu brazo, que fácil es decir porque no sabe, que de la forma nadie tiene la clave. Que te quiere pensar en la fuerza, que te quiere pensar en la fuerza, y para quererte no hago el sueño, si tengo que aprender que sea contigo, si quieres hablar que sea contigo. No quiero ser toda tu vida, tampoco lastimado tuyo, ni tengo alguna que otra vez dar por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu hijo, este amor no lo ha querido. Y no lo es, y no me veo, y no me veo, aunque digan que no soy tu hijo, pensando en otra cosa y no me veo. El magnífico es la historia de amor más bonito, poquito a poquito me lo voy con el todo bonito. Quiero ser el héroe de tu cuerpo favorito, aunque ahorita no se llora solo en un ratito. Yo por ti me puse hasta el tiempo de estar, hace que yo sea el nombre mami con quien no tenga raro. Quiero a ti, venga, por seguir tus pasos, cargarte a las maletas, mi mayor orgullo. Yo puedo rogar tu salto, soy el crónimo de nuevo, yo soy capaz de todo por hacerme un poco. Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía, para que te sepas que esta vida es la más bonita. Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mi, un poquito.